Por primera vez en la historia, la Cámara de Diputados alcanzó una paridad de género total en su integración, ya que por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será integrada por 250 mujeres y 250 hombres. La resolución de la Sala Superior del Tribunal se dio durante una sesión que inició el sábado por la noche y concluyó durante las primeras horas de este domingo. Con base en dos proyectos aprobados, los magistrados resolvieron ordenar al Instituto Nacional Electoral ajustar en un plazo no mayor a 12 horas la asignación de dos diputaciones federales plurinominales, en las que se declinó a favor de que las curules que estaban asignadas a hombres se dieran a mujeres.